El 18 de septiembre de 1990, la localidad de Almanza, en Albacete, fue testigo de uno de los sucesos más crueles y atroces de toda la historia de España. Rosa Fernández González, conocida como Rosy, era una niña de tan solo 11 años, hija única, con aspecto angelical. Falleció después de que su madre, creyendo que su hija estaba embarazada del diablo, junto con su tía y dos vecinas la sometieron a un ritual satánico y le hicieron cosas inimaginables durante una interminable noche. En el vídeo de hoy te voy a relatar la historia de Rosa Fernández González, un suceso que conmocionó a toda España, en el que la principal implicada fue la madre. La madre, Rosa González Fito, a quien todos llamaban Rosita, era una conocida curandera de la zona, de 36 años en el momento de los hechos. Rosa hacía ungüentos y brebajes y fue ganando más fama y dinero con sus supuestas dotes de sanadora. Rosa, atendía diariamente a decenas de enfermos que creían ciegamente en sus poderes. Ella afirmaba cobrar solo la voluntad, aunque la verdad es que llegó a retirar a su marido, Jesús Fernández Pina, de profesión zapatero, que al dejar su trabajo empezó a ayudar a su mujer en los rituales y en todo lo que ella hacía. Rosa, con su palabrería, embaucaba a sus clientes, haciéndoles perplejas promesas, ya que hasta ella misma creía tener poder en todo lo relacionado al ocultismo, poniéndose retos cada vez más inalcanzables. Rosa, cada vez más ansiosa de perfeccionar sus sesiones y también de aumentar su cuenta corriente, embarcó a su hermana menor, Ana María, para formar un tándem de curanderas. Ana María solo acompañaba a su hermana en las sesiones de sanación. Ella no hacía nada, pero el hecho de ser dos hermanas le daba mucho prestigio a Rosa como curandera. Días antes de los sucesos, María de los Ángeles, amiga íntima y conocida como amante de Rosa, fue a su consulta afirmando que sentía un mal muy profundo y terrible que la invadía, pidiéndole a Rosa que le sacara los demonios de su cuerpo. Después de varios rituales y entradas en trance, Rosa aseguró haber hablado con la madre de María de los Ángeles, que llevaba tiempo fallecida. Rosa le dijo a su amiga que ya no estaba poseída por el mal. Horas antes del suceso, llegó Mercedes al pueblo. Esta también tenía una estrecha relación con Rosa. Las dos creían férreamente en todo lo relacionado a los rituales y en las sanaciones. También se unió a una María, hermana menor de Rosa, y las mujeres empezaron a contarse todas sus confidencias y hablaron de misteriosos rituales. Se cree que tomaron sustancias. Al día siguiente, las cuatro mujeres seguían hablando y practicando rituales. invocaron a los espíritus, rezaban y cantaban, ya que Rosa pensaba que el demonio aún estaba dentro de su amiga, María de los Ángeles. Pasado el mediodía, todas creyeron que María de los Ángeles estaba libre de todo mal. Y todas, menos Rosa y María de los Ángeles, se fueron del hogar, dejándolas solas. María de los Ángeles estaba muy agradecida a Rosa por haberla liberado del mal. Y las dos mujeres se encerraron en la habitación principal de la casa. Las dos mujeres, casi desnudas, empezaron a cantar, bailar y a gritar. Se cree que todo fue con intención sexual, y así estuvieron en trance hasta entrada la noche. Mercedes, la hermana de María de los Ángeles, fue a la casa y se unió a ellas. Llegaron a un punto que ninguna era consciente de lo que hacía. Durante horas, las tres mujeres tendrían alucinaciones y hasta se harían heridas entre ellas. Jesús, el marido de Rosa, llegó a su casa de madrugada. Y presenció lo que nunca podría olvidar. No creyó lo que vieron sus ojos. La habitación estaba llena de heces, vómitos y de sangre. Las mujeres, a golpes, obligaron a Jesús a limpiar la habitación. También le dijeron que despertara a la pequeña Rosy y la llevara con ellas. El padre lo hizo, y la niña quedó en manos de tres mujeres que habían perdido totalmente la cabeza, capaces de hacer cualquier cosa. Las mujeres pusieron a la pequeña Rosy en la cama para que durmiera, y la niña se quedó dormida durante unas pocas horas. Cuando Rosy despertó, las tres mujeres se dieron cuenta. Y en ese mismo instante empezó el calvario para la pequeña niña. La obligaron a estirarse en el suelo, y Rosy empezó a temblar de frío. Mercedes intentó que dejaran a la niña, pero Rosa, la madre de la indefensa niña, se enfadó mucho con Mercedes, y empezó a golpearla llena de ira. María de los Ángeles hizo lo mismo, sin importarle que fuera su hermana. Las dos mujeres estaban convencidas de que Mercedes estaba poseída por un demonio, y no pararon hasta que la mujer expulsó sangre por la boca. Las dos mujeres creyeron que se había deshecho del demonio. Mientras tanto, la pequeña Rosy quedó sin poder moverse, porque estaba temorizada. Las mujeres llevaron a Rosy a su habitación, y con un mueble bloquearon la puerta. Tomaron a la niña en la cama, y reanudaron los rezos y los cánticos. Jesús, con la ayuda de Ana María, la hermana de su mujer, intentaron abrir la puerta de la habitación de la pequeña, pero fue imposible, no pudieron abrirla. Rosy, atormentada por el comportamiento de las tres mujeres, se quedó observando. La madre susurró que la pequeña estaba embarazada del mismísimo diablo. Mientras María de los Ángeles y Mercedes sujetaban a la niña, la madre le hizo atrocidades. Por la mañana, cuando Jesús y su cuñada lograron entrar en la habitación, no se creían lo que vieron. Salieron horrorizados de la habitación, y Jesús fue en busca de ayuda. Las tres mujeres se lanzaron encima de Ana. Rosa creía que si dejaba ciega a Ana, su hija resucitaría. Todos los que presenciaron la escena, como la policía, sanitarios y voluntarios de la Cruz Roja, no daban crédito a lo que veían. Se encontraron a las mujeres impasibles, como si no hubiera pasado nada. El 22 de enero de 1992 comenzó el juicio. El interés por el caso no se había debilitado, a pesar de haber pasado dos años. Jesús Fernández declaró como testigo. El padre de Rosy estaba sin ánimos y apagado. Siempre estuvo dominado por su mujer. En el juicio, las declaraciones y la pasividad de las implicadas estremecieron a los asistentes y a toda España. Mercedes fue la única que explicó cómo realizaron el ritual. Nadie se podía creer que esa mujer estuviera explicando tal brutalidad sin ningún gesto de angustia o arrepentimiento, aunque alegaba que ella no participó. Las acusadas siempre alegaron que Rosy se había dejado practicar el exorcismo porque confiaba en su madre. Rosa fue evaluada y el resultado es que sufría un trastorno de esquizofrenia. En febrero de 1992, la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia. El veredicto no se lo podía creer nadie. Las tres mujeres que causaron la muerte de la pequeña e inocente Rosy fueron absueltas. Según la sentencia, la enajenación mental llevó a Rosa y a su amiga María de los Ángeles a cometer el homicidio. Ambas fueron llevadas a un hospital psiquiátrico para que cumplieran su condena. Por otro lado, Mercedes fue absuelta porque no se pudo probar que hubiera participado activamente en los hechos. Las tres mujeres fueron condenadas a pagar 45.000 euros a Ana María por las lesiones que le habían causado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y seguirme. Comenta qué te ha parecido y de qué suceso te gustaría que hiciese un vídeo.